Estas imágenes se han vivido durante cuatro días oficiales en la ciudad de Ayacucho. Hasta hace 15 o 20 años, la festividad era prácticamente de tres días, pero con una presencia institucional, oficial, esto creció a cuatro días. Entonces, la fiesta empieza con el ingreso del Ño Carnavalón, que este año parecía tener rostro desconocido, sin embargo, imponente, como para mostrar el inicio de una gran festividad. Como no podía ser de otra manera, las autoridades y encargados de promover estas actividades culturales no solo participaban, sino que daban cuenta de que la alegría y la presencia ayacuchana se había iniciado. El Carnaval Ayacuchano es el mejor del Perú, patrimonio de la nación, y vamos a gozar los cuatro días de este Carnaval 2013. Muy bien, acá en el Distrito de San Juan Bautista, estamos presentes en estas fiestas carnaestolengas, en la celebración más importante de todo el Perú con respecto a los carnavales. La única autoridad ausente parecía el presidente del gobierno regional, que esta vez no asomó su presencia en una festividad popular sumamente grande. Todos bailaban, gozaban, mostraban que más allá de cualquier problema, la vida no solo continuaba, sino mostraba que la alegría entre los ayacuchanos tiene su lugar. ¡Suscríbete! 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 No importaba la edad y las condiciones físicas, había espacio para la alegría. ¡Muchos consideran que los carnavales ayaguchanos parecen monótonas, que se puede ver y disfrutar en un momento, pero luego parece igual todo. Sin embargo, estas muestras daban cuenta que el humor, la sátira, el jolgorio, sí son posibles también. Que el agua, la lluvia, no constituyen impedimento alguno. ¡Muchos consideran que el agua, la lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia. Inclusive una nota particular provenía desde la comunidad gay, que en los carnavales ayaguchanos con orquesta huancaína, mostraba la variedad de la cultura y la vestimenta nacional. Una nota particular que seguramente debe ser parte de la búsqueda de tradición y originalidad en los carnavales ayaguchanos, son los colores de la vestimenta de la mujer ayaguchana. Ya no sólo se han visto las tradicionales faldas blancas, sino los fustanes, y en el caso de algunas entidades más formalmente constituidas, los multicolores centros que darían la imagen de una festividad de gala en los carnavales. ¡Muchos consideran que el agua, la lluvia, 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 la Todo por la alegría de los carnavales, hasta un general prácticamente perdido y desconocido que reclamaba alguna popularidad. Presentaciones preparadas con antelación en muchos de los casos, y otros aprendidos en el camino. Guitarras, acordeones, quenas, que le daban la característica y acuchan a los carnavales. Hasta esta otra forma sencilla de tocar música con el uso de hojas de molle, también se hacían presente en esta gran festividad popular. ¡Alegría que acababa sobre todo con las mujeres, que pusieron todo el compás y toda la fuerza en las comparsas, con los zapatos en las manos, buscando en los pies descalzos una posibilidad de liberar la tensión! Carnavales que finalmente se iba con la guillotina al rey Momo. Ya no fue la incineración como en otros tiempos, porque hay que cuidar la naturaleza en todo. Carnavales 2013, que hará que se espere los carnavales 2014, ojalá con una trascendencia mayor para una festividad realmente popular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!